Música Venir, venida a las bodas de aquel celestial esposo Que amante dulce y gozoso Con vida a las almas todas Venir, venir, venir Que amante dulce y gozoso Con vida a las almas todas Venir, venir, venir Venir, venida a las bodas de aquel celestial esposo Que el Jesús ha travestido en la mesa del altar Venir, venid, venid Que amante dulce y gozoso Con vida a las almas todas Venir, venir, venid Venir, venid Venid, venid, venid